Pues bueno, estamos aquí en un juego de FFA 2050-2200, de rojas le tocó al señor Espada Copas, chileno, de azul a Newton Chess, 55, canadiense, a un servidor, Mario Juan de Dios, con 2191 puntos, y a Lireza, 1992-1, con 2188 puntos, pues bueno, vamos a ver cómo nos va, un saludo para Espada de Copas, lo invité al grupo de Facebook, 4PC Latino, a Lireza salió muy rápido, así es que ya no lo pude invitar, pero bueno, pues vamos con las acciones, me tocaba de amarillas, avanza de reina, espada, Newton, pues saca también de dama, y pues no quería ser menos, también sacó peón de dama, por ahí ya me amenaza a Lireza, si yo me iba por el peón de Newton, pues dejaba mi torre indefensa, se cubre, no se cubre, más bien avanza peón de rey, y espada también ya da ataque con alfil, al azul, el azul, pues realmente esa jugada, una jugada superflua, yo me protejo, no voy tras el azul, por lo ya dicho, se fiancheta el amarillo, se fiancheta el verde, perdón, y el azul también cierra ese jaque, avanza ese peón Newton para fianchetar, saco ese caballo, ahí me avanza de dos, a lo mejor debía haber comido al paso, desarrolla su caballo espada, y avanza peón de alfil Newton, yo, este, muevo mi caballo, ajá, este, y me dan jaque, me equivoco, primera equivocación mía, me empiezan a tundir, el verde me empieza a tundir, me da jaque, y Newton se queda ese, ese alfil, y dije yo, vale gorro, que manco me vi, me cubro, el, el verde, pues mueve su caballo, y pues aquí si se fijan, pues bien pudo haber comido, el azul, este, mi peón, pero vamos a ver las acciones, ahí se comen, ese peón, espada, se vio muy benevolente, se vio, se vio muy benevolente al, pues como se llama, al distraer al azul, pues el azul, pues, no hace nada, o sea, ni me ataca a mí, ni captura al rojo, se regresa, yo avanzo, el verde, el verde avanza su peón, este, de caballo, para fianchetar, y pues el espada, regresa a su, el espada, regresa a su, su alfil, para, para defender, realmente, Newton, se veía muy, muy, pero muy, y, novato, aunque tenía, 2,160 puntos, y, al ireza, se veía muy, pero muy agresivo, conmigo, desarrolla su caballo, Newton, yo avanzo, el verde avanza, peón de torre, jugada profiláctica, de espada, sigue moviendo, su caballo, Newton, yo, un pasito, para adelante, para la coronación, pensé que, alguien me iba, a parar, la coronación, pero bueno, avanza, el peón de rey, al ireza, se come, en el caballo, recapturan, con peón, y yo, corono, pues bueno, no, no, no les quiero, espoilear, pero realmente, esa dama, que tengo, pues realmente, no iba a ser, una ventaja, para, para mí, pero bueno, no quiero, adelantarles, el final, se, 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 fianchita el verde, cambian damas, el rojo y el, y el azul, doy hacke al azul, enroca el verde, empieza, empieza, a, avanzar, su peón de caballo, el rojo, el azul, se, quita, me como, esa torre, avanza, peón de dama, al ireza, espada, pues avanza, ese peón, pero realmente, pues, no quería cambios, no quería, hacer más cambios, el rojo, y se rinde, se rinde, newton, pues bueno, un, un contendiente menos, me muevo con la dama ahí, sigue avanzando, a direza, se mueve el alfil, el azul se mueve, el rey zombie, doy hacke con la otra dama, se mueve, el otro peón central, se enroca espada, se mueve el rey, se mueve el rey zombie, ahí me amenazan, ahí, este punto, este punto me lo amenazan, avanza espada, se va el rey zombie, yo cubro el punto, y me están haciendo, en plena, en plena grabación, una invitación, ahorita no león, me están haciendo, un este, una invitación, a juego de, a un juego de teams, se mueve la torre, se mueve la torre, se mueve el caballo rojo, se mueve, el rey, zombie, yo, yo, en roco largo, el verde se regresa, con su alfil, para atacarme, empieza a avanzar, el caballo rojo, se mueve el rey zombie, doy hacke, al rey zombie, me ataca, me ataca, el caballo verde, avanza ese peón, se avanza, ese rey zombie, y yo, en ese momento, doy hacke, pero si se fijan, aquí la cadena, de peones, ya me, ya me estaba preocupando, pero bueno, finalmente, el rojo, cuando yo estuve, atosigado, por el ataque, del verde, y el azul, al principio, por mi, por mi manquez, pues este, distrajo mucho, al azul, y el verde, pues, no me, ya no me hizo, gran, gran mella, avanza, otro peón, el verde, y ahí, ya empieza, a ver esa lluvia, de, 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 de peoncitos, que va a avanzar, sigue avanzando, con el caballo, se mueve, la dama, el verde, no sabía, ni qué hacer, con su vida, y espada, sí, claro que sabía, qué hacer, ir a coronar, yo también, trato de ir a coronar, se mueve, el caballo, otra vez, avanza, el peón, yo sigo, avanzando, y pues bueno, avanza el peón, el verde, si se fijan, esta, esta cadena de peones, estaba avanzando, gradualmente, y pues bueno, yo realmente, no podía hacer, gran cosa, pues, el azul, ya se había rendido, me empiezan a atacar, a mí el verde, me empieza a distraer, avanza el peón, de, que tiene la torre atrás, espada, copas, yo, capturo, recaptura de peón, al ireza, y, me amenaza, me amenaza, el rojo, me muevo, se mueve el caballo, y pues ahí ya, si se fijan, pues si tenía la dama, por acá, pero también tenía, el ataque por acá, del, del verde, me como ese peón, me atacan, con el alfiel, el caballo, siguen avanzando, y si se fijan, aquí, poco a poco, cimentado por el caballo, por acá, por acá, por lo menos, iba a coronar, unas, dos, damas, el rojo, y pues realmente, pues no es que le debiera a favor, pero realmente, se vio buena onda, al principio, pero ya, ya solo fue al principio, ahorita ya, estaba pensando en él, me quito, me quito, de cualquier posible jaque, cambio, con el alfil, ahí, el rojo, mueve su caballo, para tratar de hacer un jaque acá, yo capturo, con el peón, y el verde, pues sí, el verde, se mueve de ahí, y corona, corona, en ese momento, yo hago la jugada, que me hace, pues ya perder, el primer puesto, porque aquí, yo debía haberme movido, para acá, si, o sea, si, si te ayudé al principio, pero ya, estamos jugando, y pues realmente, me equivoco, hago esta jugada, muevo esa torre, para conectar, muevo esa alfil, para conectar, torres, pero que manco, me dejo la dama, y no creo que me la fuera a perdonar, se mueve la torre del verde, y si, me capturan la, la, la dama, en ese momento, pues yo digo, bueno, por lo menos ya, como dice mi amigo Jairo, Jairo Hernández, pues ya, de último no quedo, muevo mi torre, me equivoco, ahí tuvo un, Slop Mice, Slip Mouse, no la quiere poner ahí, se mueve el caballo, se mueve, se mueve, se mueve el alfil, yo, este, me muevo con la dama, como para, proteger a mi rey, que estaba ahí solito, se comen, se comen con la torre, mi peón, se sigue moviendo el alfil, yo muevo mi, yo muevo mi torre, se mueve la torre del verde, se mueve el caballo, cubro, ese, cubro ese, ese peón doble, y ahí ya, empieza de incisivo, aligresa, ay paisano, como es posible, que veas a otro mexicano, y lo ataques, ay tenemos que ser malinchistas, no, no es cierto, está bien, es un juego, entonces ahí ya, espada copas, este, avanza su peón, para coronar, yo avanzo, me quito del, de esa amenaza, del, del caballo, se mueve la torre, coronan, me muevo con el caballo, me vuelven a amenazar, con el caballo verde, se mueve, la dama roja, yo me muevo, con la dama mía, me dan jaque, y me da otro jaque, el rojo, aquí yo creo que, en vez de darme, un doble jaque, pues a lo mejor, te hubiera sido por, por la torre, o, o amenazarme, la dama, pero decides, hacerme un jaque doble, y pues realmente, lo que yo hago es, capturar la torre, gano cinco puntos más, me comen aquí, que me come, que me come el verde, me come un peón, verde, alireza, te comes un peón, que gran, que gran, que gran botín, este, pues yo, recupero, capturo ese, ese caballo, y pues bueno, y pues bueno, este, yo recapturo, el caballo, con la torre, la dama se mueve, avanza, y corona, otra dama, si se fijan, tres damas, en el tablero, no, pues yo dije, no ya, adiós a mi primer lugar, me cubro con, con el caballo, me dan jaque, ahí el rojo, pues, al momento del jaque, no me ataca, no, no me ataca, me quito, me atacan, me ataca mi, con su peón, mi, mi dama, me muevo, me muevo con la dama, se mueve la dama verde, ahí ya, me ven de frente, para atacarme, ese peoncito, me muevo, se mueve el caballo, se mueve el peón, a lo mejor, para tratar de coronar, se mueve, espada copas, yo avanzo, para, para proteger, se mueve la torre, me, quitan ese peón, yo simplemente, me protejo, me trata de proteger, lo más posible, se mueve, la reina verde, se vuelve a mover, la dama, tenía muchas damas, y ya ahí, yo trato de, cimentar mi, cimentar mi, este, vaya, mi, enroque artificial, con, caballo, reina, y dos torres, y un alfil, ahí, ya me quieren, buscar, un jaquel verde, avanza, el, avanza espada, queriendo coronar, la cuarta dama, yo me muevo, se mueve, la, la dama, para, para apoyar, el jaquel, a mí, o sea, cuál, cuál era tu única, este, cuál era tu única, recompensa verde, darme mate a mí, ¿verdad? Avanza, y corona, otra dama, yo me muevo, con ese caballo, el verde, me da jaque, atacan al, al verde, yo me cubro, y pues bueno, ahí el verde, se rinde, y yo, pues, me rindo, o sea, que iba a ser, yo contra cuatro damas, realmente, pues, desde el principio, desde el principio, yo, me descubrí, con el verde, y el verde, quería irme sobre mí, y el azul, aprovechó, realmente, realmente, el azul, aprovechó, y pues bueno, y todavía, ¡Adiós!